Música Presentamos en la esquina técnica, con un peso de 220 libras de Puerto Rico, al juvenil Armandito Salgado Su compañero con 226 libras de Yugoslavia, el yugueslaboricua, Víctor Villovica En la esquina de rueda, con 270 libras de Kansas City, Hangman Bobby Jagger Acompañándole con 245 libras de Toronto, Dandy D'Alcoza Árbitro asignado a este encuentro es, Ricky Vargas Beníquez Bueno Padín, este encuentro promueve estar muy interesante, vamos a ver a Víctor Villovica Que ha ido ganando condición y luciendo mejor en cada encuentro Que va celebrando frente a una pareja de luchadores que luce muy buena condición física como lo son Dijakman y Dan Trófol Ahí Jovica se lleva a Jovica, trató de plancharlo pero todavía está fresco el hombre Por poquitito madrugó Víctor Jovica, Hangman Bobby Jagger En el encuentro guardando el Dandy, Don Croffat Ahí está, elevando ahora Croffat a Jagger Ahí va Aún vuelta el tocho con el izquierdo, el violento Otro derretazo, izquierdazo al pecho de Dandy A la esquina del cuadrado del Dandy Castiguado por parte de Víctor Villovica Ahí lo toma por el brazo izquierdo, va, se saca el escuerda ¡Uh! A la escola con tremendo izquierdazo, amigos Ahí va ahora el rodillazo violento, va a la esquina del cuadrado del Dandy, Dan Trófol Ahí está, en la esquina del cuadrado del Dandy Y otro golpetazo, por parte de Jovica, y ahora recibe la pichada de ojos Por parte del Dandy, ahí va machete de punta en el mismo cuello contra Jovica Y la comoda en la esquina caliente, el relevo de Rudolf, estimados amigos Ahí se produce el relevo de Rudolf, la agarra del Dandy Y lo ataca Hangman Bobby Jagger Bueno, Padilla, una picada de Ovo, ha cambiado aquí el panorama del encuentro Ahí está aprovechando que el Dandy, Dan Trófol, para aplicarle esta anuladora a Jovica contra la segunda cuella Ahí interviene el árbitro Ricky Vargas Beníquez Y va Hackman Bobby Jagger a continuar el trabajo contra Víctor Jovica Pero ahí se recupera muy bien Jovica y con tremenda patada lleva la lona al Hackman Entra Subirino, Mariano Salgado y ahí recibe picada de Ovo, rápidamente por parte de Hamann Bobby Jagger Otra picada de Ovo, Polo Jodilla, Armandito Ahí está todo por el brazo izquierdo y ahora un lazo vaquero por parte de Hamann Bobby Jagger Contra Mariano Salgado, guardando, Dandy, Dan, Croft Tres minutos de lucha en el encuentro, que me hagan ahí Ahí va a estar de acuerdo con Dandy, Dan, Croft Hay derribado, Armandito, amigos Armandito acaba de caer Ahí lo está volteando el Dandy Levantamiento en peso Ahí está con Armandito en alto Y ahí va, lo dejó caer Ahí va, machete de pierna Al pecho de Armandito Salgado por parte del Dandy Dan, Croft Una contralona contra Armandito Golpeado, un contralona, está cubierto Armandito Uno, se descubrió Armandito con el contado de uno Bueno, y el Dandy, Dan, Croft porque comenzó bastante frío el encuentro frente a Víctor Llobica Demostrando para ahí que tiene una gran condición física y una gran fortaleza Levantó Armandito Salgado, lo estrelló y luego lo hizo una contralona violenta y ha cambiado Aquí por completo el panorama del encuentro Ahí lo están llevando a las cuerdas y ahí está el codazo doble invertido al pecho Derribado Armandito con el codazo doble al pecho en forma invertida Ahí Armandito castigando ahora a Dandy Dan, Croft pero en el cambio de golpes domina el Dandy Suplidora violenta contra Armandito por parte del Dandy Uno, se descubre tras el cododo de uno Guardando el jugo, el laborito ahí con Llobica Y ahí entra a la acción de uno de los anillos Ahí va, puntapié al estómago Ahí cabeza con cabeza Chocados, enemigos rudos Contra el estómago, contra el Dandy Ahí va, está Jägger, Bobby Jägger Ahí está el codazo, Armandito por parte de afuera Contra Llobica persigue rápidamente A Dandy Dan, Croft y ahí viene de cabeza Dos consecutivos A la esquina de Coneatro y va el tercero Vigo, lo voltea Nico Llobica y lo castiga con la izquierda Andado a la cabeza, relevo pide de su compañero Armandito, entre Armandito Elemento para todo en la caja del pecho Ahí golpea Armandito con la derecha Ahí está siendo levantado pero Él lleva a la mano Armandito El nuevo derrudo va a entrar Hackman, Bobby Jägger Ahí toma Armandito por el brazo izquierdo Ahí viene con el juvenil Llega de cuerdas y un lazo vaquero Por parte de Armand, Bobby Jägger El nuevo derrudo va a entrar de nuevo Dandy Dan, Croft Ahí lo está agarrando Hackman Se rebota las cuerdas De cuerda en cuerdas Y ahí va un lazo vaquero violento Luego de rebota de cuerda Parece que va a ser todo para Armandito Uno, dos, tres Llegó tarde Llobica Derrotado los luchadores técnicos Víctor Llobica Y Armandito Salgado Los primeros valores Los dos Dandy, Dan Croft Y Hallman, Bobby Jägger Bueno, impresionante el final de este encuentro Y ese hombre que está sobre las cuerdas Padín, me luce que si Con un poco más de experiencia Va a ser un hueso duro de Roel Porque tiene mucha fortaleza Y es rápido sobre el cuadrilátero Derrotado, Víctor Llobica y Armandito Salgado Nosotros pausamos para regresar en breve con ustedes